bienvenidos a un viaje épico por las regiones neoartica y neotropical donde los pecaris de collar gobiernan la jungla, en este documental descubriremos su hábitat, anatomía, comportamiento y mucho más, prepárate para adentrarte en el emocionante mundo de estos carismáticos animales. los pecaris de collar son nativos de las exuberantes selvas de américa y su área de distribución abarca desde el sur de arizona hasta argentina, son maestros de la supervivencia y habitan en una variedad de hábitats, desde las densas selvas tropicales hasta desiertos y praderas áridas, estos cuadrupedos miden hasta 50 centímetros de altura y tienen un pelaje gris y collares blancos distintivos alrededor de sus cuellos, son sociales y viven en manadas lideradas por un macho dominante, establecen jerarquías y se comunican a través de vocalizaciones y olores. los pecaris de collar son omnívoros, lo que significa que disfrutan de una dieta variada, desde cactus en el desierto hasta frutas en la selva, no hay nada que estos hambrientos cazadores no prueben, pero cuidado, también son conocidos por su comportamiento territorial y su defensa contra depredadores. la reproducción es una parte fundamental en su vida, las hembras dan a luz una camada de 1 a 4 crías, y los pequeños pecaris adhieren estrechamente a su madre durante sus primeros meses, es un espectáculo conmovedor ver como los más jóvenes aprenden de sus mayores. los pecaris no solo son protagonistas de su hábitat, sino que también desempeñan un papel crucial en el ecosistema, al actuar como dispersadores de semillas, mantienen la biodiversidad de las selvas y su presencia beneficia a muchas otras especies. aunque los pecaris de collar pueden convivir con las comunidades humanas, también presentan desafíos, en ocasiones se alimentan de cultivos, lo que puede causar tensiones con agricultores, pero en últimas instancias la coexistencia es posible. y así concluimos nuestro fascinante recorrido por el mundo del pecaris de collar, desde sus hogares en américa hasta los retos que enfrentan, estos animales continúan asombrándonos con su tenacidad y diversidad, esperemos que hayas disfrutado de este emocionante documental y te sientas inspirado a proteger la vida salvaje de nuestras selvas, recuerda que cada esfuerzo cuenta para preservar la rica biodiversidad de nuestras selvas, comparte este documental para crear conciencia y mantengamos a nuestros amigos los pecaris de collar a salvo y felices en su hogar selvático, hasta una próxima aventura.